El asunto a mí me parece muy delicado, me apena, me da vergüenza, vienen alemanes, americanos, españoles, coreanos, japoneses y te subes un Uber con el riesgo, con el temor de que te puedan golpear o que te puedan detener al vehículo. Es absurdo lo que está sucediendo, deberían de haber experiencias exitosas en otras ciudades del país y en otras ciudades del mundo para que por lo menos se den cuenta de que es una tecnología, que es una realidad en nuestra, en cualquier parte del mundo me refiero a los más importantes, países más importantes y que no deberíamos de tener ningún problema de esa naturaleza pero es la ineptitud, la incapacidad que priva y que no pueden poner orden en este sector.